Hola a todos, mi nombre es Lucia Zavallos y bienvenidos un día más a mi canal. Como podéis ver en el título del vídeo, os traigo un vídeo totalmente distinto a los que suelo hacer. El vídeo de hoy es 7 looks para primavera-verano. He elegido principalmente prendas básicas que pueden combinarse bastante entre sí y con esas prendas he creado looks. Los outfits los he creado pensando un poco en el día a día, pero es verdad que hay algún outfit que sí que es un poquito más especial. Y lo bueno que tienen es que al ser básicamente todos básicos, es que los puedes combinar bastante bien entre sí y crear un look más arreglado o más informal. El primer look es este que llevo puesto, que son unos pantalones de Zara, que creo que los he enseñado en el anterior haul. Aún no me los he puesto, tienen todavía la etiqueta, pero me gustan bastante, son un poco distintos a lo que suelo llevar y que solemos ver en las tiendas que normalmente son bastante sencillos. Y estos tienen estilo más bermuda, me parecen comodísimos y los puedes usar de una forma más informal o más arreglada. De top llevo este de aquí, que es nuevo de H&M, si no me equivoco, y me parece buenísimo. Es así de punto y creo que favorece un montón. Y la camisa es de Zara de rayas, que esta sí que sé que la he enseñado en el anterior haul de Zara y no puedo estar más contenta con ella. Me parece que es un básico imprescindible y la uso tanto por sí misma como para usarla como la estoy utilizando ahora. Y el zapato llevo en la salida samba, que son unos de mis zapatos favoritos. Me parecen súper cómodos y tienen un estilo así retro que me gusta bastante. Y de bolso he cogido este Michael Kors, que me parece perfecto porque caben bastantes cosas. Es verdad que pesa un poquito en sí el bolso, pero creo que le da un poco de elegancia y estilo al look. Para el siguiente outfit he escogido estas prendas de aquí, que son, bueno, los pantalones son los 501 de Levis, que me parece que son los mejores que tienen desde mi punto de vista. Creo que quedan súper súper bien a todos los tipos de cuerpo y son súper cómodos, favorecen. A mí la verdad que me encantan, los tengo en un par de colores y los utilizo muchísimo. De parte de arriba he escogido este chaleco de lino de Zara, que es nuevo, lo acaban de sacar hace nada. Es parte de un conjunto con unas bermudas que yo las he utilizado pero para otro look sin el chaleco, los he utilizado por separado, ya que junto me parece que es una opción como muy obvia. Y quería utilizar las prendas de una manera distinta. Es verdad que me gustaría que pusiera una talla menos para que acentuese un poquito la zona de la cintura, pero la verdad que me gusta bastante. Como zapatos he escogido estas sandalias de aquí, que son de Michael Kors, espero que se vea en cámara. No estoy muy segura, pero espero que se vea. Y son unas sandalias que compré hace alrededor de dos años y me encantan. Me las pongo un montón en verano y me parecen un básico. No creo que estén las mismas, pero siempre sacan modelos muy similares. Así que las que encuentre, os dejo el link en la cajita de descripción como de todas las prendas que estoy enseñando. Y como bolso, he escogido este de aquí, que es un bolso de Demelier, que me tiene totalmente enamorada. Lo uso un montón y me parece maravilloso. Es súper, súper práctico, súper ligero y caben un montón de cosas. Y me parece que tiene muchísimo estilo. Me gusta tanto que estoy incluso pensando en cogérmelo en marrón, para ahora, para primavera, verano, que es el color que más suelo utilizar. Para el siguiente outfit he escogido estas prendas de aquí, para dar así un estilo un poquito arreglado, pero a la vez algo informal. Y he usado para ello un top blanco, que a mí me encantan, los utilizo muchísimo. Esta de aquí es de Zara, que he añadido en él mis iniciales, que te da la posibilidad, me parece, que pone un euro o dos euros en Zara. Me parece un detalle muy guay. Luego de pantalones he escogido estos de aquí, que son también los mom jeans de Zara, en beige, que me parece que combinan muy bien con el blanco y son un básico para tener. Y de americana he escogido esta de aquí, que es de H&M, pero no recuerdo muy bien cuando me la compré. Me parece que tiene ya bastante tiempo, creo que tiene tres años aproximadamente, y la uso muchísimo. Me encanta el tono que tiene y, de hecho, no he vuelto a encontrar ninguna que tenga este tono exacto. Las demás cadenas más frías, pero ninguna como esta. De zapatos he escogido estas sandalias de aquí, que son de Carolina Herrera, son las básicas que tienen, que las tienen en mil colores. A mí personalmente me encanta este modelo de sandalias que tienen, porque son bastante similares a las del mes. Y juegan un poquito como a hacer mes con la marca en sus sandalias, que es poniendo lo que es siendo el logo, más o menos, como parte superior de la sandalia, lo que hace que te haga repit. Y me parece que es una forma muy guay de añadir el logo, pero de una manera más que no llame muchísimo la atención. Y de bolso he escogido este de aquí, que en realidad también le pegaría el grande de Michael Kost, pero prefería este blanquito, bastante neutro para este look. Para el cuarto outfit he elegido este look de aquí, que es bastante minimalista. Es realmente un look total black. Y a mí personalmente me gusta un montón. Me parece que dentro de ser sencillo es bastante estiroso. Y es el típico look que te lo puedes vestir más arreglada, como en este caso, que lo llevo con unos tacones bajos, un cinturón así dorado. En un estilo más arreglado, o te lo puedes poner con unos sneakers, como la salida samba, y darle un look bastante más informal. Así que nada, de pantalones llevo estos, que son de Zara, son del año pasado. No sé si ya están en tienda, pero los suelen tener siempre. Los hay muy, muy similares. Pero son bastante más gordos que estos y no quedan iguales. Estos son bastante suaves, que de hecho el verano pasado me los puse muchísimo. Y me parecen súper, súper cómodos. Son fresquitos y, no sé, lo que os he dicho. Los puedes vestir de una forma más casual o más arreglado. De top llevo este de aquí, que este es de Missguided, estilo nadador. Pero realmente no hace falta comprar en Missguided. Lo podéis encontrar en Zara y en un montón de tiendas. Yo este me lo compré ahora tres años. Yo creo que me lo compré, de hecho, en la pandemia. Porque no he encontrado en las tiendas este estilo de top así, body, que a mí personalmente me recuerda bastante a las Kardashian. Y me parece comodísimo y un básico para tener. De cinturón me he puesto este, que este es de Ralph Lauren. Que lo he puesto tanto en negro como en marrón. Que a mí personalmente me encanta, lo utilizo un montón. Y de zapatos, estos tacones de aquí. Que son los tacones bajos. Muy estilo Chanel. Que son de Vibaya y son comodísimos. He colaborado con ellos unas cuantas de veces. En este vídeo no estoy colaborando con ellos. Pero me gustan tanto que los utilizo a diario. Tengo bailarinas y tacones y las utilizo un montón. De hecho, he creado un look también con unas bailarinas de ellos. Porque parecen comodísimas y perfecto para entretiempo. Y también realmente para otoño y invierno. Y como bolso estaba pensando bien en coger este chiquitito de polé. Que sería como más para un look de noche. O el de Melier que os he enseñado antes. Que es este de aquí. Que yo creo que me gusta más. Es como un poquito más businesswoman. Así que nada, me quedo con este para este look. Para el quinto outfit he escogido este look de aquí. Que a mí personalmente me recuerda un poco como esos looks así como de safari en África. No sé, por los colores me recuerda a eso. No me tengas mucho en cuenta. Pero la verdad que me encanta este look. Me parece bastante elegante, pero chic. No sé, tiene bastante estilo. Dentro de ser bastante clásico en sí. De camisa he escogido esta de mango. Que es de Lido. Y en un color verde oliva. Que a mí personalmente me gusta muchísimo como queda el moreno con este color. Lejos de crear un contraste tan grande como el blanco. Me parece que queda bastante bien con el moreno. Y me parece que queda bastante arreglado. Es un estilo un poquito gruesa. No es teñida. Pero a mí personalmente para las camisas de Lido me gusta que sean así un poquito más anchitas. De pantalones he escogido estas bermudas que son las que van con el chaleco. Que os he enseñado antes. Y me gustan un montón porque no son ni muy cortas ni muy largas. Son anchitas, cómodas, también de lino. No sé, me parecen perfectas para verano y las puedes combinar de mil formas distintas. De cinturón he escogido este de aquí de Selene. Que he llevado bastante tiempo detrás de él. Al principio me lo iba a coger en negro. Pero como ahora en primavera, en verano, solo vestir en colores más claritos. He pensado que el color marrón era el que más iba a adaptar a mi estilo. Y nada, estoy encantada con él. Me parece muy bonito y muy sencillo dentro de que es un logo lo que tiene como hebilla. De sandalias, que no sé si ven en cámara. He escogido estas de aquí que son de Ramlore. Me las cogí estas a muy buen precio. Me las cogí en las rebajas. Y las utilizo un montón. Son básicas, marrones, no tienen gran para perfernalia. El logo muy chiquitito que yo personalmente lo prefiero. Y nada, son muy cómodas y un básico. De bolso no está muy segura cuál escoger. Llevo un momento al vestidor y me he cogido este de aquí. Que es el Alma Vivi de Louis Vuitton. Que es mi bolso favorito. Y creo que es el perfecto para este look. Creo que es el que más encaja con los colores. Ya que es marrón pero tiene un color marrón un poco oscuro. Para el siguiente look he escogido este vestido negro. Que es de H&M. Que lo voy a mostrar en el siguiente haul. Que voy a hacer un haul de H&M. Y me tiene totalmente enamorada. No pensaba que me iba a gustar tanto como me gusta. Pero es que es perfecto. Es un vestido midi clásico. Con un tejido que es maravilloso. Porque es súper súper finito. Perfecto para verano. Y tiene este detalle en las mangas. Es un poquito más agullonado. Con la cintura bastante ceñida. Que creo que favorece bastante. Tiene esta parte de las mangas. Que las puedes bajar. También por si prefieres este estilo así. Con los hombros descubiertos. Pero yo creo que prefiero el vestido con las manguitas hacia arriba. De zapatos he escogido estas sandalias de aquí. Que son de Zara. Básicas negras. Con un poco de tacón. Perfecto para salir de noche. De hecho este look lo he hecho pensando un poco en cenas y demás. Pero usando las sandalias negras de Marikos. Que les he llamado al principio. Y un bolso que se llama el de Melier. O el de Polet. Lo puedes hacer bastante más informal. Se puede decir que son bastante cómodas. Es verdad que les toca dar un poquito de sí. Pero son comodísimas. Son bajitas. Y no sé. Da ese aspecto de tacón. Sin llegar un súper tacón. Y como bolso. He escogido este de aquí. Que me lo compré el año pasado. Para una comunión. Bueno. Para la comunión de mi hermano de hecho. Y es este chiquitito de rafia. Que es de Parfois. Y me lo compré porque buscaba este estilo de clutch. Que fuese chiquitito. Pero que tenga este efecto de rafia. Pero que a la vez se vea bueno. Que no se vea sin informar. Y me gustó bastante. Y ya como último outfit. He escogido este de aquí. De top he escogido este de Massimo Dutti. Que es ahora de temporada. Que me gusta un montón. Porque me parece que. El hecho de que tenga los ribetes de otro color. En este caso crema. Lo hace bastante distinto. Y le da algo diferente al look. Si fuese negro sería mucho más soso. Este top también lo tengo al contrario. Que es en color crema y con los ribetes negros. Y la verdad que me los pongo un montón. Me parecen unos básicos súper versátiles. De pantalón he escogido este de aquí. Que es de Zara. Es cierto que este es un poquito más gordito. A lo mejor para verano. Quizás debería ser de lino. Pero me gusta un montón la estructura que tiene. Porque se ve que tiene bastante caída. Y no se parece más bueno de lo que es. De cinturón he escogido el mismo de antes. Este que es reversible. Que ya os he dicho que me lo pongo un montón. Por lo cual me parece que es perfecto para el look de ahora. Y de zapatos he escogido estas bailarinas. Que son también de Vivaya. Como os he dicho me pongo muchísimo las bailarinas. Y al principio me las iba a poner en negro. Pero digo si tiene el ribete en crema. Creo que puede quedar bastante bien con las bailarinas estas en color beige. Y la verdad que me gusta un montón como queda. Me parece que queda bastante mejor que en negro. Ya que le aporta bastante más estilo. Y no se. Me gusta bastante este look. Y como bolso he escogido este de polen. Que me lo pongo un montón. Me parece que es un bolso súper versátil. Se puede usar tanto en bandolera como tiene otra cinta. La que sea más cortito así de hombro. Y es un bolso que aporta bastante estilo. Pero no es un bolso que ya mete más dedo a la atención. Por lo cual me gusta bastante minimalista. Así que nada. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar en los comentarios cuál es el outfit que más os ha gustado. Y el que menos. Y espero que os haya entretenido y os haya gustado este estilo de vídeo. Ya que es distinto a lo que suelo hacer. Y no se. A mi me ha gustado bastante crearlo. Ya que también me he esforzado un poquito en crear nuevos outfits. Y la verdad que estoy bastante contenta con los siete que he hecho. Así que si os ha gustado os agradecería un montón que os suscribísis. Y le dices al botón de me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!